Dijo mi padre que cuando me lleve la vida a la ruta del pan y en que falta cuidarme y no esté su consejo y esa luz que la sangre sabe dar abra un ser a mi espalda con mi forma y con alas y que ángel se llama y es mi bien Dijo también que aquel ángel invisible a todos y también a mí El que en aires de sombra con un viento en el alma me daría en su sabia la verdad Y así fue que seguro eché rumbo a la vida con la fuerza del ángel en mi andar Después con el tiempo me fui por soles que van a la ansiedad pero el ángel no estaba lo perdí por la infancia de la escuela a la casa a tiempo ayer Soledad el intento de gritar con los sueños la verdad que en el hombre no sé yo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Me rompen las noches en un ángel de alcohol Me desano en las mesas y la luz de un amigo es el ángel que guarda mi dolor Y la calle me junta con un ángel distinto con un hombre cualquiera como yo Duele saber que la cosa que quise de niño fue piel de ilusión Y que el ángel camina con los pies del cansancio que nos deja la vida por luchar Y se muere el relato de la madre que un día noté un ángel de guía con su amor Después Con el tiempo me fui Por soles que van a la ansiedad Pero el ángel no estaba Lo perdí por la infancia De la escuela de la casa Tiempo ayer Soledad el intento de gritar con los sueños La verdad que en el hombre no se dio ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.